Pero vamos a conectar con el señor, con nuestro abogado de cabecera, don José Luis Escobar, para saber su opinión. Don José Luis Escobar, ¿cómo estás? Buenas noches. Hola, buenas noches. Bueno, la pregunta yo creo que la ha dejado Ayuso el pasado domingo, diciendo que si Sánchez va a ser cómplice a su majestad el rey de los indultos. Bueno, a la señora Ayuso le han caído palos por todos los lados, pero es que no ha dicho ninguna tontería. Porque al final, según las prerrogativas que le da la Constitución a su majestad, en el artículo 62, me parece, punto y directamente le habla que tiene la prerrogativa de dar indultos y que no puede dar indultos colectivos. En su opinión, su majestad el rey tiene capacidad de movimiento o tiene que ser como un jarrón o como un fedatario que simplemente firme y punto. Bueno, aquí vamos a distinguir dos cosas. Si los indultos se dan por real decreto, no es una ley de las Cortes Generales. Si fuera una ley de las Cortes Generales, el rey estaría obligado a firmarlo, sí o sí, no puede hacer nada. Es el artículo 91 de la Constitución. Dice, el rey sancionará en 15 días las leyes aprobadas por las Cortes Generales. Pero los indultos no salen de las Cortes Generales, salen del gobierno. En España, como no tenemos conciencia de la separación de poderes, porque realmente no existe, confundimos un real decreto con una ley salida de las Cortes Generales. Un real decreto no es una ley, está por debajo de la ley y es un acto que sale del gobierno. Ningún sitio de la Constitución dice que el rey está obligado a sancionar los decretos. Esto es muy importante. En ningún sitio dice que el rey tiene que sancionar los decretos, sino las leyes. Las leyes de las Cortes Generales. Lo que pasa es que en España no distinguimos de la separación de poderes, pero lo que la Constitución dice es que las leyes salidas del legislativo, es decir, de las Cortes Generales, el rey las tiene que sancionar en 15 días. Sancionar y promulgar. ¿Qué ocurre? Que cuando hablamos de un real decreto, automáticamente aplicamos como si fuera una ley. Bueno, pues en ningún sitio de la Constitución habla de que tiene que sancionar, está obligado a sancionar los reales decretos. Sí, las leyes. Bien. El artículo 62F dice que el ejercicio de gracia, es decir, el indulto, lo tendrá que ejercer el rey de acuerdo a la ley. Esto es muy importante. Es de acuerdo a la ley. Pero, ¿qué dice la ley? Pues la ley dice, el artículo 11 de la ley del indulto, que es de 1870, dice que el indulto total se otorgará a los penados tan solo en el caso de existir a su favor razones de justicia, equidad o utilidad pública. ¿Qué significa esto? Que el Gobierno no puede aprobar un indulto porque sí discrecionalmente. Están prohibidos los actos discrecionales. Tiene que estar fundado. La discusión por la cual se apruebe el indulto tiene que estar fundamentado. Bien. ¿En qué se tiene que fundamentar esto? Pues en razones de justicia, equidad y utilidad social. ¿Cómo se traduce esto después de la aprobación de la Constitución? Pues el Tribunal Supremo dice, bueno, cuando el Código Penal te obliga a imponer una pena que se considera dura, se atempera mediante el indulto, parcial o total. Esas son razones de equidad. Y en razones de utilidad pública, el Tribunal Supremo entiende que cuando existe una reinserción, es decir, cuando el condenado se prevé que no va a volver a delinquir, pues existe una razón de utilidad pública para el indulto. Pero ¿qué ha ocurrido en este caso? El Tribunal Supremo ha analizado conmenorizadamente con un informe exhaustivo de fecha 26 de mayo de 21, en el que analiza si existen razones de utilidad pública. Y se basa en los siguientes hechos. En primer lugar, cuando los condenados les dieron la oportunidad del derecho a la última palabra, que es la última palabra, el reo cuando está siendo juzgado, tiene derecho a hablar el último. Bueno, en el ejercicio de derecho a la última palabra, los condenados transmitieron al tribunal la voluntad de reincidir, de decir que estaban muy conformes con lo que habían hecho y tenían la voluntad de reincidir, de iniciar el proceso, de iniciar un proceso de independencia otra vez, en cuanto tuvieran la menor oportunidad. Esto se lo dejaron muy claro al Tribunal Supremo. Bien, cuando se está tramitando el indulto, el Tribunal Supremo les da cinco días de plazo a todos los condenados, con el fin de que expongan sus razones de equidad, justicia, utilidad pública, para conceder el indulto. Hay dos tipos de condenados. Por un lado, por ejemplo, Jordi Cusart respondió en estos cinco días al Tribunal Supremo diciendo que él logró, según su conciencia, que va a volver a repetirlo en cuanto tenga ocasión de hacerlo y que en ese mismo escrito hace un llamamiento a la movilización. Es decir, aquí el Tribunal Supremo dice, bueno, no existen razones ni de equidad, ni de justicia, ni de utilidad pública, puesto que este hombre lo que pretende es continuar. ¿Qué hizo el resto de los condenados? No contestó al Tribunal Supremo. No les dio ninguna, ni una sola razón de equidad, justicia o utilidad pública. De tal manera que el Tribunal Supremo, lo único que sabe de ellos, es lo que dijeron en el momento cuando le ejercieron el derecho a la última palabra, que van a volver a reincidir. Concluye el Tribunal Supremo, en estas condiciones, no existen las razones legales para el indulto y, por tanto, no se les puede dar. Argumentaron que existen unas razones de proporcionalidad, porque en los países europeos no se condenaban este tipo de delitos. Y el Tribunal Supremo responde, atención, que en Alemania, en el artículo 81, los delitos de alta traición se castigan con prisión perpetua y mínimo de 10 años. El delito de alta traición es cambiar el orden constitucional o socavar la existencia de la República Federal en Alemania. Es decir, lo que ellos hicieron. En Francia, se condena con cadena perpetua ataques a intereses fundamentales de la nación y su integridad territorial. Artículos 410 y 412 del Código Penal francés. En Italia, el artículo 241 del Código Penal establece un mínimo de 12 años los ataques contra la independencia o integridad o la unidad del Estado. En Bélgica, solamente por intentar un atentado con el objeto de destruir la forma de gobierno, son 20 o 30, de 20 a 30 años de cárcel. En Portugal, el artículo 308 del Código Penal, el delito de traición, establece una pena de 10 a 20 años por intentar separar a la patria de parte del territorio portugués. Con estos mimbres, el Tribunal Supremo dice, bueno, las condenas que hemos puesto a los condenados del proceso no son desproporcionadas, puesto que en nuestro entorno las condenas pueden llegar a una prisión perpetua. Con lo cual, no existe ningún tipo de razón para conceder el indulto.